Porque el tema es que no hay por ningún lado y los chicos de Mendoza y de Argentina están como locos. Y tienen razón. Le vamos a preguntar, Isabel, estamos en un kiosco acá en plena peatonal y San Martín. ¿Qué tal, Isabel? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Bien? ¿Qué pasa? Resolvémonos este problema con las figuritas del Mundial. ¿Qué pasa? No llegan. No hay caso. No llegan. No llegan. Llegaron un poquito hoy y ya se agotaron. Por ejemplo, ¿cuántos días te llega? Y llegaron hoy y anteriormente el sábado pasado. ¿Toda esta semana no tuviste figuritas? Toda esta semana nada de figuritas. ¿Cuántos paquetitos llegan? ¿Cuándo llegan? Por lo menos 10 días para atrás tampoco había. Y nos dieron dos paquetitos, o sea, 50 sobrecitos. ¿Cuánto te dura? Nada. No duran nada. Todo el tiempo están buscando los chicos, más los que te dejan encargados. No alcanzan para nada. Y los que tampoco llegan son los álbumes. ¿Y el álbum desde cuándo no te llegan? El álbum nos entregaron dos veces. Al menos yo conseguí dos veces. ¿Dos veces desde que lanzaron todo esto? Sí. Dos veces nada más. Bueno, les digo que la gente recorre y recorre porque esto pasa para todos los kiosqueros por igual, ¿no? Perdón, la gente que vende diarios y revistas. Sí, sí, sí. Nos pasa en todos los... Los kioscos estamos con ese tema. Le vendemos figuritas a Panini todo el año y somos los que menos recibimos. Ahora les quiero mostrar esto. Este es el cartel entonces que vas a encontrar en todos los kioscos. No quedan figos ni álbum del mundial, digo. Pero miren esto. Esto que ven acá es el juego de cartas coleccionables del mundial. Y por acá, esto que ven acá es el juego de cartas pero que ya viene con la cajita. Eso es lo que están vendiendo por ahora y eso sí hay en los kioscos. Contanos qué es una cosa y qué es otra. Y la cajita comprende de 32 cartitas sin repetir. Y los sobres son 5 sobrecitos que se van juntando para llenar el resto de la caja. ¿De eso no hay problema y les llega bien? No, de eso no hay problema. Hay cantidad. Ahora, a la gente y a los chicos, ¿les interesa esto? Y ahora hay padres que están decididos a comprar eso porque entre que no consiguen el álbum, les sale mucho más caro, entonces deciden comprarles las cartitas. Las cartas, por ejemplo, en la caja salen 650 pesos y las coleccionables, que son como la Fornay y todas esas, 150 pesos. Exacto. Bueno, para decirle a la gente que se va a cansar de buscar figuritas y que no va a llegar. Por ahora nada, no sabemos cuándo. Nos avisan un día antes, nada más. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque decían que por ahí la semana que viene había Panini distribuido una cantidad importante en los kioscos, pero la verdad que no hay nada de oficial por eso, que por ahora no se consiguen figuritas, que no se consigue álbum y que las figuritas llegan cada muchos días a cada uno de los kioscos y la verdad que son muy, pero muy pocas. Paciencia para los grandes y chicos. Mala noticia. Eso sobre todo. Paciencia para los chicos que piden, que piden. Definitivamente. Gracias, Marcela. Para los grandes también. Ojo que hay muchos grandes que les encanta. Sí, sí. Acá hay varios. Acá tengo uno. Están llenando el álbum. Están llenando el álbum. Están llenando el álbum.